Hola, ¿qué tal familia? Qué gustazo saludarles de nuevo. Bienvenidos a su canal de e-commerce. Y bueno, en este video quiero hablarles de 5 tendencias del futuro del e-commerce, del futuro post-pandemia, pero que si tú los aplicas, pues desde ya, desde este momento, de seguro te vas a encontrar varios pasos adelante de tu competencia. Para comentarte también que esta información lo tomé de un reporte de Shopify que hizo a varios dueños de negocios, dueños de tiendas en línea. Por supuesto, te voy a dejar la referencia en la descripción. Entonces, suscríbete al canal, clica en la campanita y pues comenzamos. La tendencia número uno viene siendo ser omnicanal. Es decir, tienes que tener varios canales de venta. No solamente puedes depender de un canal de venta, por ejemplo, no únicamente vendas en Mercado Libre, no solo tengas presencia en Mercado Libre, también ten presencia en Amazon. Y hay otros Marketplace los que puedes ir agregando a tu estrategia o a tus canales de venta. Y por supuesto, tener tu tienda en línea. Con este asunto de la pandemia, todo lo que se vivió el año pasado, las ventas y los compradores aumentaron, comentan en más de 150 millones. Imagínate eso. O sea, hay muchísimos, muchísimos nuevos compradores, pero por supuesto que también hay mucha competencia. Es decir, así como hay muchos compradores, surgieron muchas nuevas tiendas en línea, muchas nuevas marcas, entonces es muy importante ser omnicanal. La tendencia número dos viene siendo la facilidad de pago. Entre más sencillos sean los pasos que tiene que dar tu posible comprador, el cliente, mucho mejor y más vas a vender. La menos fricción que pueda haber en tu tienda en línea, por ejemplo, o en un Marketplace, simplemente hacer un par de clics y ya poder comprar el producto. Esa es una de las grandes tendencias que se tienen, que se están implementando desde ya. Los Marketplace siempre lo están implementando, pero en nuestras tiendas en línea también tenemos que implementar eso. Y bueno, para eso tenemos que seleccionar buenos procesadores de pago. Se dice que de esta gran masa de nuevos, millones de nuevos compradores, cuando todo este asunto de la pandemia vuelva a su normalidad, se dice que mínimo el 50% seguirán comprando en línea. Es decir, el e-commerce pues seguirá en auge. Y bueno, nosotros tenemos que estar preparados para tener las menos fricciones para nuestros clientes al comprarnos algún producto en el canal de ventas que sea. La tendencia número tres viene siendo logística y cadena de suministros. Cuando nosotros entramos al negocio del e-commerce, automáticamente también estamos entrando en el terreno de la logística. La logística tiene una parte crucial, es un elemento crucial y súper importante en las ventas en línea, en el comercio electrónico. Pues en el proceso de la pandemia nos dimos cuenta que las diferentes paqueterías, aún las principales paqueterías de HL, FedEx, esta feta, se vieron totalmente rebasadas y que no contaban con la estructura adecuada pues para la exigencia del mercado, para gestionar tantos envíos en los tiempos correctos, tiempos adecuados. Y déjame decirte que todavía falta bastante en el tema logístico. Todavía falta profesionalizarse bastante. Todavía falta, bueno, sobre todo en el asunto de los envíos rápidos, porque pues tú sabes que los clientes compran algo hoy y lo quieren mañana. Entonces la logística tenemos que cuidarla muchísimo. Tenemos que hacer alianzas con empresas que realmente puedan darle los envíos rápidos a nuestros clientes, hacerles llegar el producto lo antes posible. Y no solo eso, también nosotros como marca tenemos que no solo dar envíos rápidos, sino que ofrecer una experiencia de cliente adecuada. Que el cliente pueda recibir rápido el producto, pero a lo mejor poder recibir un empaque muy personalizado, una experiencia de venta genial, abrir el empaque que se vea bien, a lo mejor una carta por ahí de agradecimiento, escrita a mano, no sé, hay muchas cosas. Y bueno, en este canal hemos visto ese tipo de estrategias en otros videos, pero lo importante, lo que es clave es la logística. Tienes que considerarla bastante, bastante bien en tu estrategia de venta como marca. La estrategia número 4 viene siendo creación de marcas. Es algo que pues he hablado yo desde el principio aquí en este canal y es algo súper, súper importante. Se dice que el 50% de las ventas en línea que ocurren, ese 50% ocurren en algún marketplace. Entonces, dentro de esos marketplaces, eso nos dice que tenemos que tener presencia primero que nada, pero no solo eso, sino que tenemos que tener un branding o una presencia, un branding estratégico para nuestra marca aún dentro de los marketplaces. No se diga fuera del marketplace, que es, por supuesto, es muy obvio que, no sé, nuestra tienda, en nuestra tienda en línea, en nuestra tienda en Shopify, por ejemplo, por supuesto tenemos que tener un branding de primera, pero también los marketplaces cada vez más nos están permitiendo tener nuestras tiendas dentro de esos marketplaces y poder brandearlas, poder desde ahí ofrecer una experiencia de marca a nuestros clientes. No debemos de desaprovechar eso porque es importantísimo. Y la clave aquí es crear comunidad. Como siempre lo he dicho, crear comunidad es la clave, que reunir una comunidad alrededor de nuestra marca, de nuestros productos y eso poder hacerlo tanto fuera como dentro de los marketplaces. Y la tendencia número 5 viene siendo el costo de adquisición del cliente, el famoso CAC, CAC. Es súper crucial, súper importante que nosotros conozcamos el CAC de nuestro negocio porque eso nos indica cuánto es lo que nosotros debemos o podemos invertir en publicidad para adquirir un cliente. Ahora con la competencia que se está viniendo, con los nuevos vendedores, cómo está creciendo el e-commerce, los costos publicitarios están aumentando. En todas las plataformas de publicidad, los costos publicitarios están aumentando. Entonces debemos conocer nuestro CAC, pero no solo eso. Tenemos que ser muy creativos en elegir o en escoger dónde vamos a hacer nuestras campañas publicitarias. Y también tenemos que ser arriesgados, creativos, para probar nuevos canales de publicidad. Porque, como te digo, la publicidad va a ir en aumento. Por ejemplo, en Estados Unidos, vamos a poner Facebook. En Estados Unidos, el costo publicitario, el costo por clic es muy alto y lo mismo va a suceder acá en nuestros países. Tenemos que estar preparados para ello. Y yo aquí añadiría que tenemos que tener una estrategia de posicionamiento orgánico. Sí es súper importante invertir en publicidad, sobre todo al principio, para dar a conocer nuestra marca. Pero tenemos que también tener una estrategia de posicionamiento orgánico. De tal manera que en los buscadores, cuando busquen el nombre de nuestra marca, el nombre de alguno de nuestros productos, puedan encontrarnos a nosotros ahí. Y de esa manera, pues, llegar a nuestro sitio a través de visitas orgánicas y no tanto a través de visitas pagadas. Ambos son muy importantes. Solo tenemos que utilizarlos de una buena forma, con una buena estrategia. Pero bueno, lo importante aquí es que conozcas el CAC, que conozcas el costo de adquisición de cliente de tu negocio y en base a eso tomes decisiones. En base a eso tú vas a saber hasta cuánto puedes darte el lujo de invertir para adquirir un nuevo cliente. Y bueno, estas fueron las cinco tendencias del futuro del e-commerce. Espero que te haya abierto los ojos, que me haya podido dar a entender para que apliques cada una de estas estrategias en tu estrategia general de venta, en tu creación de marca, en tu venta en línea, en tu comercio electrónico. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengas, déjalo por favor aquí debajo en la cajita de los comentarios y con gusto me voy a pasar por ahí para responder tus dudas, tus comentarios. Regálame un like para seguir creciendo como comunidad y ya sabes, comparte el contenido con alguien tan emprendedor, tan emprendedora como tú. Recuerda, crea tu marca. Una de las mejores opciones de negocio, modelos de negocio que tenemos hoy en día. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones.